Julito, nunca lo saluda a ellos, ¿no? No, 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 porque sos así vertical. Sí, soy verticalista. Yo una cosa, vos que sos un corazón sensible, ayer en la mesa se tiró, el gallo tiró una gran polémica diciendo que Imagine era una mierda y que no había que hacer canciones para salvar el mundo. No, no, yo dije que las utopías irrealizables, como que todo el planeta es lo mismo y somos todos hermanos y todos juntos y no hay fronteras ni cielos ni infiernos, es una pelotudez astronómica. El artículo tiene que ser un poco más pragmático. Y Manuel Kant te respondería que las utopías son ideales regulativos, que son inconceguibles, pero que sirven para que el humano mejore y se esfuerce por avanzar. Entonces, nunca vamos a llegar, pero no hay más noble esfuerzo. Pelete con Kant, no con Juan Escra, pelete con Kant, a ver, dale. Bueno, está bien, Kant, hay falta de un nivel. Entiendo que funcione como una zanahoria para ir hacia un mundo mejor, pero prefiero utopías más cercanas, si querés, aunque sea paradojal lo que estoy diciendo. Eso no es utopía, eso es el to-do de Windows. Vamos a asfaltar la calle, que diga la canción. Te refiero al no. Uy, yo entiendo el punto de gallo. Uno de los ejemplos que yo daba era que ambos candidatos al presidente dicen, pobreza cero. Bueno, vamos a tratar de reducir la pobreza. Esa es una utopía que no va a pasar, pero es una utopía un poco más cercana, si se quiere. Pobreza cero es irrealizable para el planeta completo. Porque el sueño de la razón genera monstruos. Cuando decís, vamos a hacer todo bien, aparecen cosas medio complicadas. Entiendo tu punto, pero qué sé yo, a veces el ideal regulativo sirve, porque sin la fantasía, sin el mito, sin el relato, ¿cómo pones en marcha? Déjame soñar, gajo, déjame volar. El problema es el relato. Y necesitamos el relato, porque si no, ¿cómo hace? Mirá, ponete las pilas, sacrificá. Nadie muere por un tal vez. Ay, qué lindo, Juan. Qué lindo. Esta fase también me la fané. Obviamente, obvio. No lo digas. Obvio que nadie muere por un tal vez. Bueno, para ir, poner el cogote, el pellejo en juego, no podés decir, ir, para que las cosas estén un poco mejor. Es difícil ir al frente de batalla por un tal vez. Bueno, pero cuántas batallas al pedo se han hecho. Pragmatismo, viejo, lo que falta. Pragmatismo. Bueno, qué sé yo. A mí me gusta un poco la fanta, pero te entiendo. A mí también la fanta me gusta, pero no la fanta son. Yo vivo de vender fantasía. Ese es tu metier. Me está diciendo, mirá, tu chiringuito no me gusta. No, no puedo decirlo. De hecho, por eso estás acá, digo. Me gusta tu chiringuito. Venimos seguido. Está bien puesto. Está bien puesto. Está bien contenido. La remanía frase de Galileano, ¿no? La autopista de allá, lo sirve para caminar. Y sí, para caminar. Es eso. Bueno. Así es. ¿A ustedes les gusta caminar con una zanahoria adelante? Allá a ustedes. Para mí, imagina, es una mierda. ¿Qué vamos a caminar? A mí es que es lejos que quedas. ¿Qué vamos a caminar? No, no es más. No puedo caminar. Llevame, Juan. Juan, chaval caballito. ¿A dónde nos llevas hoy? A un cumpleaños. Ah, ahora fue tu cumpleaños. Fue mi cumpleaños el domingo. Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. No avisaste. Feliz cumpleaños. Sí, ¿cómo que no? No, mentira, no avisé. Pero festejé mi cumpleaños y, como siempre, en vez de disfrutar, me puse a pensar. Y me puse un poco a flashear con los cumpleaños, sobre todo con un cumpleaños mío de hace muchos años, en el cual me escapé de mi propio cumpleaños. No. Hice como una gran cena en el Bochín Club, ahí en la calle Julián Álvarez. No sé, había 30, 40 personas. Todo buenísimo. Y en un momento, después de cenar, dijimos, vamos a un boliche. No sé de dónde. Sí, 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 sí. Y la manada salió. Y yo me fui con una mina. Ah, eso. Ah, pero tenías una buena bomba de humo. Tenía una bomba de humo, pero yo sé que tiene como un barniz de bananismo, pero... Pero en el fondo había algo más profundo. Sí, yo, la verdad que no me gustaba mucho la mina, estaba todo bien, pero yo quería estar con la gente de mi cumpleaños y me fui. Y volví a mi cumpleaños como dos horas más tarde. Fui al bulo, qué sé yo. Después le dije, che, mirá, me quiero volar a mi cumpleaños. Y volví. ¿Y ella te acompañó a tu cumpleaños? No, se fue a su casa. Y llegué a mi cumpleaños y todo el mundo me decía, che, ¿dónde estuviste? ¿Y tal cómo? ¿Qué con usted? Quedaba un quinto de la gente que estaba al principio y la verdad que me puse triste. ¿Pero la gente se enojó porque tú desapareció o no la notaron? No, porque... No sé qué es peor igual. Porque, no, la notaron, no se enojaron, fue medio como, bueno, Juana haces estas cosas. Lo cual también es un poco triste. Entonces me puse mal y me fui con otra mina. Es que, bueno, las depresiones son de ser grandes cargadas. Uno, y al día siguiente me levanté, llamé a un amigo y me decía, ve, que... Qué banana. Qué banana. Y yo estaba más triste. No, me fui en mi cumpleaños, no estuve con la gente. Entonces, mi cumpleaños me genera problemas. Entonces, me puse a pensar, bueno, a ver, qué onda con los cumpleaños y con mi cumpleaños. No soy esa persona que disfruta sus cumpleaños de punta a punta. ¿Pero por qué no lo disfrutás? Bueno, vamos a investigarlo. Para eso vamos a tener que empezar con una canción de los años 60, que todos conocen, pero vamos a ver nuestro primer video, que es, para mí, la canción más interesante sobre el feliz cumpleaños, que es la querida Feliz, Feliz en tu día. Ah, amiguita. Un hit. Volumen, por favor. Gaby Fofo y Miliki. Exactamente. Los payasos de la tele. Es re depresiva esta canción. Pero es muy sabia. ¿Por qué? Ahora, la columna sobre eso. Y que cumpla muchos más. Tiene la cosa de felicidad melancólica. Sí. Felicidad melancólica, que se opone mucho a la felicidad bastante boluda del Happy Birthday to You, que es lo más tarado del mundo. Es la de texto. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla. Juancito. Juancito. Son tres sílabas. Juancito. Juanes. 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 Pero tengo un nombre que tiene una sílaba y un apellido que también tiene una sílaba. Claro. Es como un eructo. Son monosilábicos. Es muy difícil de que entre en la canción del cumpleaños. Primer punto. Amiguito, que Dios te bendiga. Ya me tenés que poner a Dios en algo que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Vos hacés torta de cumpleaños? Sí. ¿Soplás las velitas? Sí. ¿Sabés por qué lo hacés? Claro que no. No. Porque, no sé, estaba así cuando llegué. Me dijeron. A mí el día de mi cumpleaños suyo no pusieron la torta con una vela. ¿Yo qué querés que haga? Bueno, no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo, de hecho, al principio estaba muy en contra de festejar los cumpleaños. Le parecía algo pagano, de faraones. Es, de hecho, una creencia que viene de los griegos y los romanos. Que creían que cuando vos nacías aparecía un genius o un daemon, en griego, genius en latín, que es como una especie de divinidad que te acompaña toda tu vida. Y que se materializa cuando nacés y en tus cumpleaños. La torta es una ofrenda al templo de Artemisa y las velitas son como sirios que se le prenden a la divinidad. Entonces, cuando vos soplás las velitas, es una manera de hacer una ofrenda a la divinidad. Mirá lo que le gusta a la chocotorta Artemisa, ¿eh? Exactamente, es eso. Exacto. Entonces, hay algo del cumpleaños que es una renovación del vínculo personal con la divinidad. Entonces, ya, si uno piensa que es Dios, Dios cristiano, que te reta, que es un Dios mala onda, pero si es tu genio... ¿Artemisa qué? Es una diosa griega. ¿Pero de qué? Me mataste. Ay, perdón. Ahora, ¿no es una manera de más o menos llevar la cuenta cuántos años tiene uno? Claro que sí, claro que sí. De hecho, ese es el siguiente punto. El humano marca el tiempo, porque hay ciclos en la naturaleza, el día y la noche, las estaciones, etc. Sobre eso, nosotros marcamos culturalmente también el equinoxio. Es verdad que el equinoxio y los solsticios son días precisos del año, en el cual el sol está más alto, o que el día dura tanto tiempo. Pero sobre eso hacemos fiestas y lo marcamos culturalmente. Es como si el tiempo fuera una masa amorfa, que no se entiende, pero que nosotros le ponemos ritmo para entenderlo. Son golpes. Las festividades son golpes sobre la masa del tiempo. Es un metrónomo. Exactamente. Acá tengo Artemisa. Se le refiere a menudo como hija de Zeus y Leto y la hermana Mellisa de Apolo. Diosa Helena de la casa, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas. Los nacimientos, ahí está. Ahí vas. Bueno, los dioses que no siguen, me matan porque todos tienen 50 cosas. Se ve que no alcanzaba con un laburo solo. Entonces, marcamos el tiempo. Cada cultura tiene un ritmo diferente, tiene festividades diferentes. Ahora, el cumpleaños es una manera personal de marcar el tiempo. El cumpleaños es un golpe de bombo personal en el ritmo del tiempo. Bien. Vos le pones un toquecito a la ritmología de tu cultura. Otra cosa para la cual sirve el cumpleaños. Pero todavía nada de esto explica por qué yo me escapaba de mi propio cumpleaños. Porque estás más viejo. Te deprime, estás más viejo. No. Escapaba de la muerte. Me pasó a los 22 años. Y bueno, yo estaba tomando conciencia que te ibas a morir. Y querés escapar de la muerte poniéndola. Eso me agarró más de grande. No, porque no fue algo muy gozoso. Fue algo más escapista. Pero ahora vamos a llegar a eso. En los cumpleaños, torta de vuelta, ofrenda, artemisa, velitas. ¿Qué hacemos? Pedimos deseos. ¿Ustedes piden deseos en su cumpleaños? Sí, sí. ¿Vos pedís deseos? No, prefiero los guardo para cuando hablo con el mar. No, no, generalmente no. Cuando te dicen, pedís o hacés la pantomima, esperás 5 segundos y soplás. No, y hay los básicos. Bueno, que nadie se enferme, que esto siga más o menos como está. Los básicos o los importantes. Sí, bueno, pero el combo uno, ¿no? El combo uno. Sí. Mi novia me adivinó los deseos. Salud, dinero y amor. Me dijo... Yo le pregunté, ¿qué pedí? La paz mundial. El libro. Una era esa. Sí. Y la otra era el pibe. Era un hijo. Y la otra éramos nosotros. Y sí, éramos la familia. Dos para la familia, uno para el proyecto profesional. Y listo, ahí estamos. Porque a veces te queda corto los tres deseos. Y ahí inventás la compleja. Pero no pediste salud. Suponete que tenés un pariente enfermo. Pedí para el pibe. Ok. Suponete que tenés un pariente enfermo. Ya tenés que gastar un deseo para él. Y sí. Y entonces cagaste o tu trabajo, o tu salud, o tu pareja, lo que fuere. Y sí. Bueno, yo ya le dediqué una al pibe. Claro. Salud para todos mis conocidos, incluyéndome a mí. Esa es una. Bueno, es media rara. Vos querés cagar a Artemisa. Y bueno. Eso me presentó que es ser mula. Pero, ¿qué es lo importante de los deseos? Para que entendamos, o por qué defender el cumpleaños. Porque yo ahí puse en Twitter, hoy voy a hablar de por qué la gente se escapa. Por qué la gente no festeja. Y todos se pensaron, sí, yo no festejo un carajo. Me voy a la mierda. O sea, hay algo de el cumpleaños que divide el tiempo y los deseos te hacen plantarte en ese borde entre lo que pasó y lo que va a pasar. Igual que Año Nuevo. Año Nuevo es el cumpleaños del mundo. Claro, pero aparte hay como una cuestión de balance, tanto en Año Nuevo como en el cumpleaños, ¿no? Hay balance. Tenés que ponerte a mirar tu propia vida. Tenés que empezar a mirar para adelante. Y eso puede ser un poco duro. El cumpleaños es, como decían los enanitos verdes, pararse sobre la muralla que divide lo que fue y lo que será. Ah, qué sabio cantero. Epa, no tenías. Estás ahí y el deseo, ¿cómo vas a pedir deseos sin ver lo que hiciste y sin preguntarte qué es lo que vas a hacer? Parece una boludez para pendejos, pero en realidad nos pega y nos pega duro. ¿Por qué hay adultos que no festejan sus cumpleaños? Se escapan de sus cumpleaños. Eso no es que a lo mejor no festejan, pero dicen, te hago algo, no quiero, no quiero nada. El que te dice, me voy de viaje, deja, me voy de viaje. Porque ahí viene la segunda sabiduría de la canción de Gaby Foymeliki. Amiguito, que Dios te bendiga. Y después, ¿qué dice? Que reine la paz en tu día. Bueno, que reine la paz en tu día es que tu comunidad esté bien. Que no se mate nadie entre nadie. No dice la paz mundial. Como el boludo de Lennon. Pide la paz de tu comunidad, no la paz del mundo. Que reine la paz con los tuyos. En tu casa. El cumpleaños es una celebración grupal en la cual vos le decís a la comunidad, yo estoy con ustedes, ellos te dicen, nosotros estamos con vos. Ahí se arma mucho quilombo con los cumpleaños. Si tu comunidad, tu grupo de pertenencia te hace ruido, te hace sentir incómodo, no te gusta el lugar en el cual te colocan, te vas a ir a la mierda. O te genera... A mí, mi problema más grave, es que me cuesta un poco aceptar cariño. Soy muy malo. Soy muy malo simplemente sentándome y dejando que la gente me quiera. Claro. Entonces, no sé qué hacer. Sin brindarme de acá. No sé qué hacer. Mismo cuando te cantan el feliz cumpleaños, esos son los momentos más incómodos que no sabes qué hacer. Si aplaudir, si quedarte callado, si cantar. Poner la sonrisa de ocasión. Mira fijo a la vela. Mira fijo. Aceptar que te quieren, eso es lo que tienes que hacer. Sonreír como un boludo y aceptar que hay gente que es capaz de ir a tu casa a comer esa torta de mierda que les trajiste y estar con vos. Es simplemente hacer... Es una habilidad muy extraña. Pero hay que saber aceptar amor. A mí me sale para el culo. De hecho, no sé cómo hacerlo muy bien y en mi cumpleaños me escapo o termino laburando, haciendo cosas y me estreso y... ¿Laburando qué? ¿A abrir la computadora? No, que no. Me pongo a buscar... Voy a buscar birra, traigo... A pintar una cerca. Me pongo a hacer cualquier cosa con tal de escaparme del lugar donde alguien te dice, che, qué bueno que... ¿Sabes cómo te quiero, Juancito? Te traje esto. Esta vez en mi cumpleaños me querían dar el real y yo decía, no, 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 hasta las 12, hasta las 12. No, no, hasta la velita. Qué pesado que sos, Juan. Soy un poco pesado. No me voy hasta las 12. Juan, abrí las medias de mierda que te traje. También es decir, en ese ritmo personal que va marcando cada año, también hay como golpes más fuertes, ¿no? Para las chicas los 15, para los pibes los 18, los 20, los 30, los 40, los 50, los redondos también. Para los chinos los 60, para las viejas culturas chinas los primeros 100 días de vida, porque hay una mortalidad infantil muy alta, entonces si llegas a 100 años de vida... Vas a fácil. Vas a fácil. Todos hay muchas fechas diferentes. En Alemania, los años, cuando cumplís 30, tenés que ir a barrer las escaleras del ayuntamiento de la ciudad. Porque el Führer así lo crees. Es medio raro, te tiran basura a tus amigos, vos barrés unas escaleras. Sí, hay que marcar el tiempo porque si no es muy angustiante vivir la masa morfa del tiempo. Yo prefiero enfrentar el ritual o generarme un ritual que me guste a decir, el tiempo así suelto a mí me pone muy mal. Me pone mucho peor que recibir cariño. Bueno, el siguiente punto de la gran canción de Gaby Ufoy Miliki dice, ¿qué dice? Y que cumplas muchos más. Que cumplas muchos más. Y bueno, ese está bien dentro de todo. Pero la gran sabiduría de este verso, de esta canción, es que en general lo que se celebra es que seguís vivo. Claro, claro. Que no es fácil. Podría ser que reís la paz en tu vida, en tu día, y ojalá no te mueras. Y ojalá no te mueras. Pero era para chicos, por eso no va. Y que cumplas muchos más, eso ojalá no te mueras, flaco. Bueno, pero dicho de una manera más elegante. Bueno, había que hacerlo para que le gusten los niños, pero... Ahora, cuando le cantás uno de 89 y que cumpla mucho más, está siendo irónico. Sí, pero hay gente que lleva bien paradita. Y ácido. Pero el otro punto de que cumplas muchos más es el reconocimiento de que vivir es muy difícil. En general, las celebraciones y los rituales, como por ejemplo cuando tenés un hijo, es algo lindo, pero es difícil. Entonces es que viene la comunidad y te da regalos. Y te banca, y se ponen contentos. Toda la presión social que hay por tener hijos es porque estamos entrenados para darle amor al que va a tener un pibe. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos pibes, porque es lindo, pero es muy difícil. Y vivir es lo mismo, es muy complicado. Para que la gente no se suicide, ¿qué hacemos? Bueno, una vez al año... Damos una torta. Exactamente. Le hacemos una tortita y le decimos, mirá, hoy vos sos la estrella, hoy vos sos nuestro Dios, vos sos el centro de todo. Y si aguantás un año más, más regalos va a haber. Va a haber más regalos. Banca un año más. Una vez, cada ciclo natural, le decimos a cada humano, mirá, valés para nosotros, te queremos. Aparte ahí está esa idea de ese festejo como para decir todo lo que vos decías. Pero también es el miedo al paso del tiempo, a que tenés menos vida porque cumplís más años. Como si fuera que después de muerto uno va a poder festejar. Digo, lo podés hacer ahora, no importa, estás a morir igual. O sea, aprovechá, relajá, disfrutá. El tiempo va a pasar, mejor disfrutémoslo. Igual, para muchas culturas, lo que se celebra es la muerte. Sí, sí, también. Hay mucho cumplemuerte. Lo hemos repasado aquí también. Hay cumplemuerte, de hecho, nosotros tenemos cumplemuerte en Occidente. El paso a la inmortalidad del libertador de la patria, José San Martín. Es el cumplemuerte. Sí. El cumplemuerte de todos celebramos. Hay que ser muy grosso para que celebren tu cumplemuerte. Cumpleaños tiene cualquier boludo. Cumplemuerte tiene que haber dicho algo importante. Entonces, como decía Julio, el tiempo va a pasar, la gente se muere, la vida es complicada. Una vez al año te toca que te quieran, dejá de querer y festejá. Una de las canciones del cumpleaños está riendo el gallo. Sí, por ejemplo, acá destacan los 15 con vestido rive y los 18 empedándose y tu tío te lleva a las chicas que fuman. Ritos de iniciación. Hay una canción de cumpleaños, para mí la más linda de todas las culturas que conozco. Las mañanitas. No, es rusa. En Rusia se canta una canción, tenemos un video, ahora se lo voy a pasar, una canción que salió de un programa para niños animado, que se llama El cocodrilo Oguena, que toca el acordeón, El cocodrilo. Y tiene una, su canción más famosa es la canción de cumpleaños, la del cocodrilo. Quiero que ahora cuando la veamos, el video de El cocodrilo Oguena... Son inmigrantes subiendo al barco, yendo a buscar un mundo mejor. Desafortunadamente cumplimos años de una vez al año, dice la canción. Es lo más lindo de la canción. Podría haber llegado a la cancha. Es re de cancha. El dínamo de Kiev te la canta, está en la tribuna. ¿Sabemos qué dice? Sí, ahora voy a leer la letra traducida. Es re canchera. Dice la letra, olvídate de la gente que salta a charquitos, olvídate del agua que inunda la calle, olvídate de la gente que no entiende por qué estoy feliz en un día tan feo. Estoy tocando el acordeón a la vista de todos, es muy triste que el aniversario se lo venga una vez al año. Es re triste, es re triste la cancioncita. Es tremenda. Es tremenda, pero... No la incluyeron en la vida es bella de pedo. A mí me encantan como son los rusos, así, todos añorantes, y que tocan el acordeón a piano, están todos muy tristes. Pero, ¿qué dice el cocodrilo? Qué pena que mi cumpleaños no es todos los días, o que no es más seguido, porque la vida no es un cumpleaños. La vida está llena de dolor, tragedia y muerte. Sobre todo en Rusia. Y sí, y de frío, y de vodka, y de papas, y de desesperación. El cumpleaños, igual que la Navidad, o igual que cualquier ritual, es para una vez cada tanto, que todo el mundo, incluso aquellos que no pueden generarse su día especial, tengan un día especial. ¿Sabés qué? No hiciste nada bueno nunca. No sabés qué carajo festejar, no tenés nada que recordar. Bueno, ¿qué naciste? Es como el festejo por default de la vida misma. ¿Sabés qué? También hay una cuestión que es que en todos los festejos de cumpleaños que uno tiene, quizás tiene un cumpleaños en el cual se acuerda toda su vida, que en ese festejo pasó algo. Yo tengo el cumpleaños que nunca jamás voy a olvidar. Porque después de ese cumpleaños horrible en el que me escapé, muchos años después, logré generar un cumpleaños donde tuve algo para festejar, más allá de mi cumpleaños, y donde me acompañó un montón de gente y acepté ese cariño. Tengo las fotos por ahí. El año pasado, el día de mi cumpleaños, fue el día que se presentó mi novela. Ah, mire. Ah, eso. Y en vez de hacer esas presentaciones donde está la gente, ahí está la foto, donde está la gente con un vasito de agua, una librería, medio embole. Fuiste vestido de persona. Metí 350 personas en un teatro, tres bandas, hicimos un quilombo tremendo, y nos fuimos a dormir a las 8 de la mañana. En la oreja negra, en ahí, en Uriarte, en Iseto Vega. ¿Y este año no hiciste nada? No, este año necesitaba descansar un toque porque... ¿Por qué fuiste de camisa y corbata? Porque me gusta, porque me queda lindo. ¿Y el vestido de Animal Print? No, no estaba para Animal Print. Me vestí de persona. Este es el cumpleaños que yo no voy a olvidar jamás. 350 personas en un boliche de Palermo, agotamos todos los libros que había impresos hasta el momento. Excelente. La editorial me dijo, mira, no tenemos más. Habíamos vendido en preventa, teníamos ponerle 100 para repartir, y otros 100 para vender ahí. Se acabaron los 100 para vender ahí, y a la gente de la preventa dijimos, che, mira, tu libro no está. Y se lo vendimos a otro. O sea, arrancaste cagando a la gente el cumpleaños. Un poquito. La gente que te quiere. Si no cagas a la gente que te quiere, ¿quién? Había que vender brolis. Tocó Barbacoas, tocó Eric Mandarina. ¡No! ¿Vos sos amigo de Eric Mandarina? Soy gran amigo de Eric Mandarina, y ustedes lo bardearon y los odié. ¡Hijo de puta! Eric Mandarina ahora grabó con Eruka una canción. ¡Es una masa, Eric! ¡Es una masa, Eric! Es un... Sí, fue... Pero, pero, nosotros no lo bardeamos, nosotros lo bancamos en el primer momento. Lo invitamos, ¿quién lo bardeamos? Vino acá. Sí. La gente lo bardeó. Lo bancamos en el primer momento. Bueno, aguanten ustedes entonces. Eso. Y a la mierda con los oyentes. Y, no, Eric es un talentoso actor también, además de músico. Está en una obra de teatro que dirige mi amigo Juan Coulasso, que se llama Cintia Interminable, donde hace un personaje que habla medio como si estuviera una serie de los años 60 de Televisión Yankee. Sí, lo quiero mucho, le mando un saludo. Y también cumpleaños, es escorpiano también, creo que es del primero de noviembre. Último video para entender qué carajo es un cumpleaños. El video de Alicia en el País de las Maravillas. La gran escena de Alicia en el País de las Maravillas, en el cual Alicia se encuentra con el sombrerero loco. Volumen, por favor. ¿Te verás? Ay, qué pequeño es este mundo. Es mi no cumpleaños hoy. ¿En tal caso? ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿Para mí? Para tú. Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! El no cumpleaños. Hoy es mi no cumpleaños. ¿Oye tu no cumpleaños? Sí, exactamente. Feliz no cumpleaños a todos ustedes, salvo a los que cumplen el 10 de noviembre. Alicia en el País de las Maravillas en general tiene mecanismos para hablar de la realidad hablando de lo que la realidad no es. Es un poco lo que hace el surrealismo. Bueno, el no cumpleaños o la idea de no cumpleaños es lo mismo que le pasaba al cocodrilo. El cocodrilo ruso que estaba todo triste tocando el acordeón. ¿Por qué no es mi cumpleaños todos los días? Bueno, porque la vida no es un cumpleaños. Porque la pasamos bastante mal y ahora estamos solos. Y yo les recomendaría, para cerrar esta columna, a los lectores, como no hay no cumpleaños, como te toca una vez al año para renovar tus votos con la divinidad, para marcar el tiempo, para pedir deseos y pararte sobre la muralla que divide entre lo que fue y será, para que reingue la paz en tu día, o sea, para estar con tu colectividad, para estar con tu grupo, festeja tu cumpleaños y déjate de joder. Ahí está. Señores, el cuarteto de nos, no te invité a mi cumpleaños, como hizo Juan con nosotros y nosotros con él, después de la tanda, Alfa Blondi, charlando aquí con nosotros, ya está en el piso, 16.05, hasta las 5, Porter, expunto.